Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Nacional de Arlington, en donde colocó una ofrenda floral en la tumba del expresidente John F. Kennedy. El mandatario estuvo acompañado por la primera dama, Michelle Obama, y el expresidente y su esposa, Billie Hillary Clinton. Obama recalcó la importancia de Kennedy en la historia de los Estados Unidos y también del mundo. Y mire, precisamente a 50 años del asesinato del presidente John F. Kennedy, escuche bien, el 61% de los estadounidenses rechazan la explicación oficial de su muerte. De acuerdo con una encuesta de la empresa Gallup, no creen en la versión del tirador solitario. ¿Recuerda algo? Claro, Colosio, ¿verdad? El 13% de los encuestados creen que el gobierno estuvo involucrado en su muerte, mismo porcentaje que involucra a la mafia o el crimen organizado. El 7% cree que la CIA fue la culpable y solo el 5% señala a Fidel Castro como el responsable. Las cifras han cambiado. En 1992, por ejemplo, cerca del 70% de los norteamericanos creían que la CIA había sido la responsable de haber matado a John F. Kennedy porque no los había apoyado en su invasión a Bahía de Cochinos. Y mire aquí... Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.